En su primera actividad en La Habana, realizaron una visita al Memorial de la Denuncia, sitio que atesora pruebas irrefutables de la agresividad y las acciones subversivas del imperialismo contra Cuba, pero que demuestra la resistencia de los cubanos en continuar apostando por su proyecto social. Lo que me impresionó más era conocer el número de las intervenciones de los Estados Unidos aquí en contra del proyecto revolucionario en Cuba. Yo siempre sabía que los Estados Unidos trataron de asesinar al comandante Fidel y también sé que los Estados Unidos trataron de invadir a Cuba, pero nunca sabía que era a este nivel. Para muchos de estos jóvenes caravanistas, los logros de la ciencia cubana eran ajenos a su cultura, pero la experiencia de llegar al CIGB en La Habana les confirma que existe una verdad de la que se habla poco en su natal, Estados Unidos. Aquí supieron que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología genera muchas soluciones para la atención a la salud, a la vida y que de esa misma iniciativa impulsada por Fidel Castro se propone actualmente al mundo una de las vacunas para inmunizar contra la COVID-19. A esta joven continuidad del trabajo hermanador de pueblos del reverendo Lucius Walker les acompañó, entre otros funcionarios, el amigo y director del Centro Memorial Martin Luther King, reverendo Raúl Suárez, y la luchadora y activista social estadounidense Gloria Larriva, coordinadora del Comité de Solidaridad Cuba-Venezuela. Los restantes miembros de esta Brigada de Pastores por la Paz se desplegaron hacia el Instituto Finlay de Vacunas, el Centro de Inmunología Molecular y el Instituto de Neurociencias. El encuentro con valores del Polo Científico de Cuba cerró las actividades de este martes antes de continuar con nuevos intercambios que los aproximarán a la vida social, cultural y económica capitalinas este miércoles. Esther Lilian González y Memphis C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.